y tengo el combo completo comiéndose su maíz y la pata puso otro huevo hoy ya van tres huevos que puso todos los días está poniendo uno en tres días puso tres huevos de que empezó a poner no ha parado de poner la patita agua deja y a ver si se echa voy a enseñar cuánto huevo tiene la gallina que se le deja uno cuánto huevo hay para ver si se echan la gallina también déjame enseñarle ahí tiene un grupito pone aquí y otro grupito por allá ya no estoy poniendo los azules de ese lado y los marrones de este lado a ver cuál se echa primero y